Cancún se va obligado a implementar el todo incluido para no quedar fuera del mercado y poder competir turísticamente con República Dominicana, Aruba y otros destinos del Caribe porque el visitante es lo que busca. El vicepresidente de la Canaco de Cancún, Juan Carrillo Padilla, argumenta que ese concepto afecta a la derrama económica y hace años que abaratan al balneario. En cinco años se puede ver un declive muy fuerte y en diez años ya sería un lugar solo de hoteles y un centro, una ciudad fantasma. Muy, muy difícil porque hay miles de comercios pequeños y medianos que están tronando, están en malas condiciones económicas. Cita que en los últimos tres años cierran casi 800 negocios en el municipio y que la pérdida de plazas laborales oscila entre 3.200 y 8.000 porque muchos de los negocios que quiebran tienen entre 4 y hasta 10 empleados. Ante la polémica en torno al concepto, el secretario de Turismo de Quintana Roo, Juan Carlos González Hernández, señala que se trata de un tema que es de oferta y demanda. Y mientras sea algo que económicamente a ellos les esté dando resultados, pues esto va a seguir o creciendo o decreciendo. Yo lo que no estoy de acuerdo es pensar que un hotelero que tiene un concepto de todo incluido quiere que la gente que esté ahí consumiéndoles. Para el director de la oficina de visitantes y convenciones y exlíder hotelero, Jesús Almaguer Salazar, el todo incluido es el único que garantiza la propina porque precisamente ya se incluye y sostiene que hay más mitos que verdades. En el caso de los hoteles o de los establecimientos que no tienen la propina incluida, pues dependen del estado de ánimo o la disposición del turista. El todo incluido es un concepto que está arraigado en el Caribe, no lo puedes eliminar. Invita a los prestadores de servicios fuera de la hotelería a reflexionar qué hacen para promocionar y captar al cliente que quieren, porque ya no son tiempos de sentarse y esperar que llegue. Dice que hay que salir y buscarlo. No puedes basarte tu esquema de negocio en vender artesanías, camisetas o platería. De eso hay miles de negocios. Yo no es echarle la culpa a nadie, es simplemente analizarnos y ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona y no quedarte en el pasado. En su oportunidad, Rodrigo de la Peña Segura, líder del sector, señala que a los inmuebles les resulta más redituable ofrecer todo por un solo pago y dice desconocer cómo se regularía porque es un tema empresarial de libre competencia. La balanza es que en este año cuatro hoteles más se van a volver del plan europeo todo incluido y vemos las ocupaciones en las que el plan todo incluido anda alrededor de entre 15 y 20 puntos arriba del plan europeo. Entonces, pues ahí está la respuesta. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila Arreola.